Los libros para mí fueron un descubrimiento extraordinario, ya que pude ponerme en contacto con muchas personas a través de los libros. Mi primer libro era como los tebeos. Fundamentalmente los tebeos fueron una cicate, una especie de afición profunda a la lectura, y luego más tarde las novelas. 35.000 volúmenes, títulos fundamentalmente, luego evidentemente hay muchos más volúmenes, se construye como todas las cosas en la vida. Un millón de pasos empieza por un paso, empieza uno a comprar algo y va uno reuniendo. Hay manuscritos muy interesantes, el manuscrito fundacional de Santa María de las Cuevas. La importancia de un manuscrito, que es el único texto que puedes consultar si no tienes copias ninguna. Yo creo que cuando uno ama lo que tiene cerca, como son estas cosas, desprenderse de ellas definitivamente, como puede ser una venta, es complicado. Sí, han venido, bueno, prácticamente de España muchísima gente, pero luego de Europa y de, han venido de Japón, de China, de África, de, bueno, de un montón de gente. Han venido realmente personajes relevantes, como Miró Quesada, Franklin Pee, americano, Daniel Eisenberg, cervantista fundamental, uno de los mejores cervantistas que hay en el mundo, José María Casasalla, que estuvo por aquí muchísimas veces, Vargas Llosa. Lo fundamental es que aquí puede venir cualquier persona, cualquier especialista, cualquier curioso, cualquier lector a solicitar una obra, apunta a la cima de la montaña para quedarte en la cúspide de la colina. Buscando lo más alto siempre, luego, o apuntando a lo más alto, siempre te quedarás un poco más bajo si no llegas arriba. Buscando lo más alto siempre, luego, o apuntando a lo más alto,